¿Qué es la Venezuela Tierra de Gracia? ¿Qué es la Venezuela Tierra de Gracia? Pero óyeme bien, llegar al poder. Nosotros no estamos detrás de carguitos, cuotas, platica o acumulos. Llegar al poder. Yo te pregunto, en el contexto actual, si tú compites en elecciones, ¿tú puedes ganar? O eso es una adjudicación. Pero además si te adjudican, es decir, si ganas, puedes gobernar. Y en el escenario de que gobernaras, ¿realmente estás ganando poder en el sentido del desalojo o la tiranía? Esas son las tres preguntas que yo creo que todo el mundo tiene que hacerse. Y entonces, una cosa es, y hay que decirlo, por la calle del medio, por supuesto que en mente nos estamos preparando, no para ganar elecciones, para arrasar en elecciones. Pero en elecciones, en elecciones, no hacerle el juego a la farsa del sistema criminal. ¿Cuál es la diferencia de lo que hicieron estos partidos del G4 en el 2017, después del 16 de julio, donde casi 8 millones de venezolanos fuimos a la calle a decir que recuneábamos esa Asamblea Nacional Constituyente, que había que nombrar su nuevo CNE, que nos imponen una constituyente cubana con 16 venezolanos asesinados del 30 de julio, que a los dos días Marmatic denuncia en Londres un megafraude y dice que las rectoras están involucradas en forzamiento de actas, y a los dos días ese mismo personaje estaba anunciando que iba a participar en unas elecciones regionales convocadas por esa constituyente. Dime tú, ¿en qué han cambiado las condiciones de ese mes de octubre del 2017 al de hoy? ¿Están peor o están mejor? En todos los planos. Gracias. Gracias.